Y vaya sudándome el gallo negra que ahí voy pa'lá ¡Qué belleza es Navidad, compa! ¡Con cariño! Hoy yo quiero preguntarles a todos en sociedad Y que me respondan juntos en lo que es la Navidad Como siempre la costumbre, en 24 el marrano Con sancocho y agua ardiente, amanecemos bailando A revolver la natilla y a echarle leña al fogón Echarle la mantequilla, que no se pegue el pailón A revolver la natilla y a echarle leña al fogón Echarle la mantequilla, que se nos pegue el pailón Hombre, no me vas a dejar quemar el fogón El marranito listo allá pa' la paila, amigo Por ahí es Que porque estamos bailando, estamos en Navidad Porque todos tan alegres, estamos en Navidad Estamos en Navidad Estamos en Navidad Ay, a trayerte unos guaritos ahí Con buen limoncito Y chicharrón picado, mijo ¡Claro! Hoy que estamos celebrando, esta linda Navidad Todos estamos gozando, vinimos fue a parrandear Porque están bailando ahora, estamos en Navidad Porque todos tan alegres, estamos en Navidad 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 Estamos en Navidad